A partir del día de ayer, en Estados Unidos, de Norteamérica, donde reside una gran cantidad de dominicanos que han enviado muchos, pero muchos dólares en este año 2020 al país, y ellos lo enviaron, perdón, en este año 2021, en el año 2020, para conjurar los efectos negativos de la pandemia. Nada más y nada menos que 896.4 millones de dólares, sobrepasando el 68.7 millones de dólares a julio del 2020, lo que habían enviado en el pasado año, julio del 2020. Estamos hablando ahora de julio del 2021. 68.7 millones más que en el lapso de tiempo transcurrido en el año 2020. A partir de ayer, 12 millones de estadounidenses dejarán de recibir esa ayuda por la pandemia que le daba el gobierno estadounidense. Semanalmente, 300 dólares. Miren, señor, cae muy bien. 300 dólares. ¿Para qué caían ahí? Ya no van a cobrar esos 300 dólares semanales. 3.9 millones de personas que están desempleadas. Esto, esto sin duda alguna, va a impactar en el envío de las famosas remesas a la República Dominicana, en lo que resta del año 2021. Y en el próximo año 2022 también. ¿Por qué no? Entonces, la ley CARES, dirigido a aliviar las cargas financieras causadas por la pandemia, expirarán estas leyes. Mientras que el programa estatal federal de duración extendida, finaliza otro de los programas que le daban 100 dólares a la persona, finaliza la próxima semana, el 11 de septiembre. Estos programas incluyen compensación federal por desembolso pandémico, por su sigla, también compensación adicional pandémica, y brinda ayuda financiera adicional a quienes ya reciben beneficios estatales por desempleo, incluidos pagos semanales agregados, como decíamos un momentito, de 300 dólares. No más ayuda. Caramba, Estados Unidos tiene más de un año otorgando esa ayuda a los estadounidenses. Se hizo aprobar, en el caso de la pasada gestión del señor Donald Trump, una ayuda multimillonaria en el Congreso de los Estados Unidos. Después de aprobada, el presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump, como maravoconería de él, como a los estadounidenses le dijeron, es para afuera que va, dijo que no iba a promulgar eso. Y no lo otorgó. Al final de su mandato, como dos o tres de antes, que dice, bueno, sí, vamos a otorgarlo. Es el presidente Biden que reinicia esos desembolsos a los estadounidenses. Todos sabemos muy bien que hay una gran cantidad de compatriotas nuestros que están nacionalizados en Estados Unidos, que tienen los mismos derechos adquiridos que los estadounidenses. Y que esas familias, esos dominicanos residentes en Estados Unidos, tienen familias aquí, hermanos, cuñados, algunos esposos, madre, padres, y el dominicano es muy solidario. De esos 300, 400 que cobraban semanal, que cobraban más, muchos de ellos, que trabajando, porque allá el sueldo mínimo no es 300 dólares semanal, es 225, 250 por ahí. Entonces, como recibían tanto dinero, le enviaban su 100, semanal, a la familia aquí, o quincenal, y caía muy bien esos 100 dólares. Al 60, como casi estuvo, estaba hablando de 6 mil pesos, 6 mil billetes. Muy bien. Entonces, ya eso va a cesar, no habrá más ayuda para los dominicanos y para los estadounidenses en sentido general. Miren, ayer, el fin de semana, circuló una información de un famoso carro de una famada marca deportiva que la dirección de la antigua, de la DGC Antigua MES, pues, paró en la avenida Brown Lincoln porque este vehículo iba a exceso de velocidad y sin, dile que le envío otro video ahora, y sin placa, oíste, Jairo, dile que le envío otro video hoy porque me dice de cargarse sin placa, y, como ustedes pueden observar en las imágenes ahí, los DGC, de manera cortés, estaban, mandaron a estacionar este vehículo, lo pararon, mientras, no quiso nunca bajar los cristales el conductor del vehículo, y mientras hablaba el DGC con el conductor del vehículo, este de una manera abrupta, como ustedes observaron hace unos minutos, aceleró y por poco se coloca en peligro la vida de estos dos soldados dominicanos. Cuando se quiere, se puede. La DGC inició, coordinado con la Dirección General de Impuestos Internos, un arqueo, una experticia, sobre este vehículo, que Jairo tenía placa, esto era cuando, cuando, tenía placa, y con la placa ubicaron al propietario del vehículo, y hoy en la mañana fueron a buscar el vehículo. Ahí está el vehículo. Hay otro video que tiene el señor director, espero que lo descargue, ah, míralo ahí ese. El vehículo, pues, lo fueron a buscar, pero por lógica no va a estar con el conductor ahí dentro. En el apartamento de lujo, donde está el edificio de lujo, apareció, se lo están llevando en grúa. No han dicho para nada, a nombre de quién está la matrícula de este vehículo. Y la DGC lo sabe ya, lo sabe porque lo ubicaron, lo rastrearon por la placa del vehículo, la dirección. Y si lo rastrearon por la dirección de lo que dice la matrícula, pues también esa misma matrícula dice la empresa o persona propietaria de este vehículo. El vehículo, al parecer, no tiene placa exonerada, ya se venció por el seguro que era una placa. Ese vehículo vino al nombre de algún legislador dominicano. Esto que venden las exoneraciones, como son la mayoría. Al parecer no quieren decir quién es, porque o fue un influyente legislador de la gestión pasada, o es un influyente legislador de la actual gestión de ahora. Y no quieren decir, pero en su momento tendrán que decirlo, porque yo estoy seguro cuál va a ser la excusa. Que vendieron el vehículo, tiene su acto de venta, y que hace tanto tiempo, y que quien iba conduciendo el vehículo no es la persona al nombre de quien está el vehículo. Esa va a ser la excusa. Dicen a son de broma en las redes sociales, que se lo apretaron para que diera una vuelta. También puede ser que quien iba conduciendo el vehículo, que no se observa la imagen, fuera un menor de edad. En la popular avenida, donde se realizan muchas carreras, la avenida Abraham Lincoln. Ese vehículo no lo tiene todo el mundo aquí en la República Dominicana. Aún después de viejo, ese no es muy nuevecito que digamos, aún después de viejo, ese vehículo tiene un alto costo, cuesta mucho dinero, y el consumo de combustible, no es todo el mundo que lo soporta. Así que vamos a esperar, en los próximos días, que se diga, a nombre de quien esté el vehículo, que aparezca el dueño, porque el dueño es seguro que no lo va a dejar abandonado. Ahí se lo está llevando. La grúa de la DGC, rumbo al canódromo. Me aseguro que lo llevan quizá a un parqueo especial que hay por ahí, donde, ahora yo lo que quiero es, y la ciudadanía quiere en sentido general, que se haga justicia. que quien iba conduciendo ese vehículo, sea procesado judicialmente, porque puso en peligro la vida de esos dos agentes de la DGC, y aquí la autoridad hay que respetarla, tiene que ser respetada, tiene que darse un ejemplo, que en los próximos días, se anuncia, porque no es violación a la ley de tránsito, no, a la antigua 241, a la hora, creo que la 163-07, me parece que es, no es eso, no la 63-17, no es eso ahora, es intento de homicidio, ese debe ser el expediente que se le haga, ahora, si es un popi, de seguro que eso le van a echar, un bar de agua fría, y lo van a dejar ahí, mientras, la vida, de esos agentes, de la DGC, que estaban, actuando en cumplimiento de su deber, y todos pudimos observar, que lo hicieron con mucha gallardía, con mucha caballerosidad, con mucha decencia, y la bestia era el que iba conduciendo el vehículo, entonces, vamos a esperar que se haga justicia, porque esa es una forma de empoderar, a nuestras autoridades, de cuando lo hace bien, vamos a reconocerlo, cuando lo hace mal, vamos a sancionarlo, usted no vio ahí, que se egrimieron armas de fuego, usted no vio ahí, que se egrimió una macana, para darle un macanazo, al vehículo, para romper el cristal del vehículo, que se sacó, vergonzosamente, al conductor del vehículo, del mismo, que se le abrió la puerta, al conductor, para sacarlo de ahí, no, nada a eso, se dio, pero si observaron muy bien, cuando, el conductor, emprendió, la huida, raudo y veloz, raudo y veloz, no se sabe, bajo los efectos, de que sustancia, alucinógena, podía estar, ese conductor, inicia la marcha, con el agente de AME delante, si el agente de AME, no se quita de ahí, lo etropea, ya lo observaron bien eso, para mí, que ese muchacho, estaba, bajo los efectos, de una sustancia, alucinógena, que quizá, ni siquiera era alcohol, era otra cosa, vamos a esperar, que se complazca, la ciudadanía, y que se dé un informe, correcto, de que pasó ahí, que pasó ahí, y que se presente, ante la opinión pública, el conductor del vehículo, si apareció el vehículo, el conductor tiene que aparecer, nadie va a dejar, 5 o 6 millones de pesos, que puede contar o más, ese vehículo, 1 o 10 millones de pesos, que puede contar ese vehículo, abandonado, votado, de seguro, que es un popi,